Sí, la propuesta, Sofi, es plantear esta cuestión de la emergencia alimentaria. Hemos hecho un relevamiento con el grupo de colaboradores de nuestro equipo de acción legislativa. Hemos relevado varios merenderos de la ciudad, siete en total, de un listado que estaba circulando de unos once aproximadamente. Y bueno, hemos podido constatar algunas de las hipótesis que teníamos de cómo es la situación y el acceso a los alimentos de los niños, niñas y adolescentes en la ciudad durante el fin de semana, que era una preocupación grande que nosotros teníamos, que habíamos visto y cuál era nuestra idea. Los chicos que se alimentan en el PyCore de lunes a viernes con el desayuno y el almuerzo del PyCore y que asisten de lunes a viernes a la tarde a los merenderos, con todas las deficiencias que podría tener o no, estarían cubiertos. Pero ¿qué pasa con esos niños el sábado y el domingo cuando el PyCore no funciona? Entonces dijimos, bueno, ¿dónde podemos relevar esta información? Bueno, en las instituciones que se hacen eco de esa necesidad. Fuimos a los merenderos y ahí encontramos que es ahí donde van los niños a alimentarse durante el fin de semana y la realidad de los merenderos es dura, digamos, por decirlo de alguna manera, en el sentido de que son merenderos, no son comedores que están en condiciones de proveer el alimento y la cuota nutricional que necesitan los niños para pasar el fin de semana. En las escuelas también nos han comentado niños que después del sábado y el domingo llegan con el relato de que no comieron nada durante 48 horas. Entonces nos parece que esta cuestión no puede suceder, que los niños no pueden pasar 48 horas sin comer de ningún punto de vista. A raíz de eso, una serie de propuestas enmarcadas en esta emergencia, que, bueno, son varias, que tienen que ver de lo general a lo particular, primero con establecer un registro de merenderos. Nos parece que el Estado tiene que saber quiénes son los responsables de los merenderos, qué se hace ahí y de qué manera. Después poder tener un registro de las personas que asisten ahí y poder establecer indicadores que permitan elaborar una política sustentable de desarrollo social, midiendo los indicadores de desarrollo infantil, talla, peso, habilidades sociales, habilidades cognitivas, de manera que poder ver si de alguna forma se está desarrollando positivamente el estado de los niños. Después colaborar con esa actividad que hacen los merenderos de motus propio. Muchos de los merenderos se proveen con donaciones individuales, otro con aporte de los dueños y otro con los que consigue el Club Solidario, por ejemplo, o el Club Lechero, porque son asociaciones de la sociedad civil que también están comprometidas con esto. Entonces, colaborar también con la provisión de los alimentos y después también proponer alguna estrategia autogestiva. Muchos de los merenderos nos propusieron esto de que ellos están en condiciones de producir su propio pan o estarían interesados en desarrollar una huerta. Necesitan asistencia profesional para eso. Amén de la asistencia profesional también que necesitan en la asistencia psicológica, por ejemplo, de las mamás. Hay muchas madres adolescentes que tienen muchas dificultades para criar a sus niños. Entonces, estamos hablando de una serie de propuestas que tiene al hambre y a la falta de alimento en el centro, pero que en la periferia tiene toda esta complejidad de la pobreza que nos parece que hay que empezar a asumirla así públicamente. Hay que arremangarse, meter la mano en el barro y ver cómo se puede encarar esa problemática. ¿Cómo va a continuar este proyecto ahora? ¿Cuándo se tratará? Sofí, nosotros lo vamos a presentar hoy. Vamos a pedir que vaya a comisión. Nosotros estamos siendo muy cuidadosos, muy respetuosos, tanto con los merenderos como con nuestros términos para vincularnos con el resto de las fuerzas políticas porque queremos que esto vaya a comisión y que se pueda tratar con todos los partidos. O sea, acá el objetivo es que lo tratemos en comisión y que le encontremos una solución. Yo tengo la firme convicción de que ya tenemos la madurez política que la ciudad necesita para tomar un tema como este y poder ponernos de acuerdo en cuestiones mínimas. La cuestión mínima es que un niño no puede pasar 48 horas sin comer. Entonces, ¿cómo sigue? Yendo a comisión y pidiendo la colaboración de todas las otras fuerzas para que podamos hacer un acuerdo básico, elemental, del cual partir para dar solución a eso. Y de ahí, de mínima, de máxima, lo que podamos hacer fruto de toda nuestra buena intención y creatividad ante una crisis importante.